Otros dos adultos mayores murieron ayer como consecuencia del COVID-19. Ya llegamos a 17 personas fallecidas este mes. Último informe de movilidad reveló que la gente en Polenio y Puerto Natales está acatando mejor que en Punta Arenas la cuarentena. Desde hoy, dueños y conductores en el transporte pasajero pueden optar a un bono y crédito para apoyarles ante pérdidas económicas. Cuequeros se preparan de manera online para bailar y celebrar este 18 de septiembre. Con el auspicio de Sánchez y Sánchez y Zona Austral, presentamos ITV Noticias Central. Buenas noches y sigue mostrando su peor cara la pandemia del coronavirus en la región de Magallanes. En las últimas horas murieron otras dos personas, también adultos mayores, con COVID-19. Van 17 personas fallecidas considerando solamente este mes de septiembre. Sin considerar los dos días que se informaron menos exámenes por dificultades en un laboratorio, desde el 29 de agosto que no había un reporte de casos nuevos de coronavirus que bajara del centenar. Hoy se notifican 84 casos nuevos de coronavirus, de los cuales 79 son casos sintomáticos, 4 asintomáticos y un caso nuevo sin notificación. Desde el inicio de la pandemia en Magallanes ya se han notificado 5.603 casos en total de coronavirus y los fallecidos, según la estadística oficial, a esta fecha son 55. Pero en realidad esa cifra es mayor y la pandemia está mostrando su peor cara estos días con una seguidilla de muertes. Lamentablemente debemos informar del fallecimiento de dos personas positivas al coronavirus. Se trata de dos personas de sexo masculino, de 81 y 76 años, respectivamente. Uno de ellos era residente de un eleamo. Estos casos aparecerán en los próximos días reflejados en la plataforma Minsal. Con estos últimos decesos llegamos a la lamentable cifra de 17 fallecimientos en estos primeros 15 días del mes de septiembre. En promedio, una muerte diaria principalmente de personas mayores. Septiembre, un mes negro, con tantos muertos y un elevado nivel de transmisión del virus que aún no parece ceder. Se contagia mucha gente joven y de edad mediana, pero por ellos llega el virus a los adultos mayores exponiéndolos a un riesgo vital. En la red hospitalaria de Magallanes hoy se mantienen internados 101 pacientes positivos a coronavirus, de los cuales nueve se encuentran en el hospital de Puerto Natales y el resto en Punta Arenas. De estas hospitalizaciones COVID positivo, 86 corresponden aislamiento. En la unidad de paciente crítico del hospital clínico se encuentran 14 personas, de las cuales 11 están con soporte respiratorio. Mientras que en el hospital Dr. Augusto Isman de Puerto Natales, uno se encuentra en la unidad de tratamiento intermedio UTI. Los pacientes con COVID-19 son hoy el 64% del total de los hospitalizados en la región. La red de salud regional cuenta con 20 ventiladores mecánicos disponibles y 16 ocupados. Como siempre para familiares y amigos, las dos personas fallecían, los dos adultos mayores, la sentía condolencia, nuestra solidaridad. Y el informe de la Universidad del Desarrollo muestra que desde que comenzó la cuarentena en Puerto Natales y en Porvenir se ha notado un bajo movimiento de las personas en esas ciudades. El informe que se publicó este martes trae los primeros datos sobre el resultado de la cuarentena que rige desde la noche del viernes en las comunas de Porvenir y Puerto Natales. El gráfico muestra enrosado el primer fin de semana de cuarentena de la provincia de Última Esperanza y las barras evidencian el comportamiento de la población. Se ve una caída en la movilidad comparado con los días anteriores, lo que indica acatamiento del aislamiento obligatorio en las casas. En el caso de Porvenir también se aprecia una caída en la movilidad dentro de la comuna, que se refleja en la barra azul, pero llama la atención el movimiento de salida de la comuna que muestra la barra naranja y que se mantiene prácticamente igual al de los días previos al confinamiento. Para el caso de Punta Arenas, la capital regional, los datos abarcan más tiempo. Para la semana del 7 al 13 de septiembre se aprecia una alta movilidad pese a la cuarentena, con una baja recién el sábado y domingo. El análisis se hace a partir del movimiento de los teléfonos celulares, que registran las antenas dispuestas en distintos lugares de las ciudades. Mientras más gente se mueva, mayor es la probabilidad de que el virus siga contagiando. Y ya está disponible para dueños y conductores de vehículos de transporte de pasajeros los trámites necesarios para optar a un bono y a un crédito para ayudarles a superar la baja de los ingresos. Con las cuarentenas, la suspensión de las clases y la menor actividad en las ciudades, el transporte de pasajeros perdió a la mayoría de sus clientes. Para ellos es difícil acceder a los beneficios que generó el Estado porque, por la naturaleza de su actividad, no podían demostrar la caída de sus ingresos. Para este sector se estableció entonces un bono y un crédito especiales que ya pueden comenzar a tramitar. Parece que se podía postular desde hoy en día en adelante y se puede postular. ¿Qué le parece eso considerando la situación de ustedes? Yo lo considero que está bien porque nuestro trabajo se ha bajado demasiado. Por lo menos un 40% ha bajado nuestro trabajo. Es una muy buena forma porque toda la gente no ha podido salir a trabajar, sobre todo las personas ya de cierta edad. Yo tengo colegas que están en estos momentos en sus domicilios y es una buena y también el préstamo que están mencionando que también es bastante bueno. No, malo, 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 malo. Bajo un 70% bajo la pega nosotros. Con eso se lo digo todo. Yo trabajo acá en el supermercado, este es mi paraero. Y yo en el día haría 4, 5, 6 carreras más no hago. Solamente aquí hay movimiento. Usted va por otros sectores y no hay ningún movimiento. Personas vinculadas a taxis en todas sus modalidades, al transporte escolar, de turismo, a buses urbanos y rurales, son el objetivo de este beneficio. Se excluye eso sí a los servicios que reciben subsidio del Estado. Tiene dos componentes. Uno es un bono directo de 350 mil pesos para los propietarios de los vehículos y también para los conductores, tal como lo voy a explicar en un momento más. Además, los propietarios pueden pedir un préstamo. El préstamo es de 320 mil 500 pesos y se puede pedir durante tres veces. Dos durante este año, antes del 31 de diciembre, y la tercera vez se podría pedir en marzo del próximo año. Para acceder al bono, los dueños de los vehículos deben estar inscritos en los registros del Ministerio de Transportes. Ellos mismos tienen que declarar si hay un chofer asociado al móvil para que pueda acceder al bono. El préstamo va dirigido exclusivamente a los propietarios. Son 320 mil 500 pesos y se puede pedir en tres oportunidades por 320 mil 500 pesos en cada oportunidad. Es decir, podrían pedir dos de estas cuotas hasta el 31 de diciembre de 2020 y una tercera vez en marzo de 2021 por el mismo monto, 320 mil 500. Es decir, el préstamo total o la cantidad total prestada es tres veces por 320 mil 500, dependiendo de la opción que cada uno tome. Uno puede pedir una de las cuotas o dos o tres y cada una de esas condiciones tiene también condiciones de devolución distintas. Este préstamo deberá ser pagado en cuotas a partir de septiembre de 2021 sin interés. Pero se podría retener hasta el 50% del monto si el solicitante tiene deuda por pensión de alimentos. Está claro, aquí nos incluye a los piratas. ¿Te acuerdas que un tiempo se había puesto de moda eso? Taxistas y o la actividad pirata, le decían. Para fiestas patrias este año no se va a poder acceder, ir a presenciar espectáculos folclóricos. Las cuecas van a faltar tal vez, aunque los cuequeros se están preparando pese a la pandemia. Atrás quedaron los zapateos en la plaza, en los colegios y en los diversos escenarios de la región. Los aplausos y ovaciones de manera presencial se congelarán este 2020, pero los cuequeros seguirán expresando suerte a pesar del confinamiento y las dificultades. En la agrupación Esencias de mi Tierra, que tiene 15 años de trayectoria en Magallanes, no han parado de trabajar en todo este tiempo, preparándose para estas fiestas patrias distintas en pandemia. En Esencias de mi Tierra hemos estado trabajando de forma ininterrumpida, digamos, de manera virtual, a través de la plataforma Zoom. Sin embargo, es distinto, digamos, es distinto el cariño de la gente, el aplauso, la retribución que uno recibe es distinta. Si bien, los cursos para aprender este baile típico nacional no se pueden realizar de forma presencial, si se pueden realizar vía remota, por lo que la agrupación lanzaron clases de manera virtual. Este mes comenzamos unos talleres online, dirigidos especialmente para niños desde los 4 años a los 12 años, y con una convocatoria que comenzó la semana pasada, una buena convocatoria, junto a monitoras, a tres monitoras de la agrupación, que son Natalia Velasque, Javiera Silva y Yanés Caila, que hoy en día tienen un poco la misión de liderar estos talleres de los pequeños y poder dar un poco de alegría y un espacio de compartir en familia, digamos, junto a los niños. Los actos, actividades y celebraciones 10 ocheras siguen en los planes de muchos para estas fiestas, y cómo no, si la opción de tener un pie de cueca está presente. Como esencia de mi tierra hemos estado haciendo bastante, digamos, hoy en día, o esta semana, bastante intervenciones en algunas empresas, en algunos colegios también, que nos invitan a hacer pequeños inicios o oberturas de celebraciones online que tiene cada una de estas instituciones, y nosotros de alguna forma nos comunicamos, o se comunican con nosotros, y prestamos este pie de cueca, o este saludo de socheros, folclóricos, que nos involucra a la familia y a toda la agrupación folclórica, que hoy en día tanto extrañamos, que son estas vivencias de Fiestas Pachas. Ya lo sabe, la cuarentena no es impedimento para aprender o presenciar un baile de cueca, esta danza típica nacional que emociona y enorgullece a grandes y a chicos. Es una opción, sin duda. Falleció el destacado exdirigente deportivo Sergio Martinovich Álvarez. Cuando pesar provocó el fallecimiento de Sergio Toto Martinovich, identificado de por vida con el Club Deportivo Magallanes, en nuestra ciudad. Fue su presidente durante varios periodos, ocupando otros cargos directivos. También integró la directiva de la Asociación de Fútbol de Punta Arenas, y en esa condición integró al equipo organizador del Campeonato Nacional de Fútbol, realizado en nuestra ciudad en 1980, oportunidad en que el equipo local consiguió el campeonato. Martinovich, en sus años de juventud, también practicó fútbol. Era habitual verlo en los espectáculos, tanto de ese deporte como en el básquetbol. En el aspecto comercial, por muchos años, junto a su padre y hermano, fue concesionario oficial de la marca Toyota. Su local estaba ubicado, recuerda, ahí en la calle O'Higgins, al ligar a Errazuriz. No hay duda que el Deportivo Magallanes, en nuestra ciudad, lo tendrá en un lugar muy especial, porque toda la vida se identificó Sergio Toto Martinovich con este club deportivo. No vamos a separar porque llega la primera pausa comercial. Cuando regresemos, sepa cómo se preparan las familias para pasar las fiestas patrias sin salir de las casas. Disfrutemos estar en casa, cocinar junto a la familia, preparar ricas recetas para celebrar el estar con quienes más amamos. Un picoteo antes del almuerzo, una rica once en casa o colocar una linda mesa para compartir este tiempo valioso en familia. Volvamos cada momento único, cuidándonos juntos. Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Te queremos ver bien. Por eso, queremos que te cuides y nos ocuparemos de cuidarte. Cuando vengas, abriremos los brazos, pero para mantener la distancia. Pero ten presente que detrás de cada mascarilla tenemos una sonrisa para ti. Te queremos ver bien. Por eso, te estaremos esperando para atenderte con distancia física, pero con más cercanía que nunca. Porque esto lo superamos juntos. Cuidémonos todos. Zona Franca te quiere ver bien. Gasco Magallanes presenta nueva sucursal virtual. Entra en www.gascomagallanes.cl Regístrate y crea tu clave por única vez. Podrás recibir la boleta en tu correo electrónico. Y además, inscribir más de una dirección en tu cuenta. Una vez registrado, no necesitarás el número de cliente para hacer tus trámites. En nuestra nueva sucursal virtual, podrás llevar registro de tus consumos y el historial de facturación. Así como también obtener duplicados de tus boletas. Pide tus cilindros online, elige tu sistema de pago y recibelo en tu hogar. Gasco Magallanes. Calón natural. Scanner Sur. Líder en diagnóstico por imágenes en la región desde 1987. Contamos con profesionales y equipamiento con el más alto nivel técnico para entregar el mejor diagnóstico. En cada procedimiento, tratamos a nuestros pacientes con la calidez que ellos merecen. Atendemos al interior de Clínica Magallanes, entregando los resultados de urgencia en forma inmediata. Visítenos en www.scannersur.cl Si necesita que su empresa continúe sus funciones, ya sea teletrabajo, sistemas contables en línea, y no puede o no quiere cambiar sus sistemas actuales, en Magallanes tenemos la solución. Avances Limitada. Hospede con nosotros su servidor de aplicaciones y disponga en línea de sus sistemas actuales. Conecte al personal desde sus domicilios a los sistemas y programas de su empresa. Somos una empresa con soporte local y certificaciones profesionales. 15 años de experiencia, junto a la más alta tecnología, avala nuestros servicios. Contáctenos para ayudarlo a dimensionar sus posibilidades. Evaluación sin costo alguno. Respuesta inmediata, sin tiempo de espera. ¿Ya conoces el servicio delivery de carnes natales? Agréganos al WhatsApp de pedidos. Más 569-3940-5292. Preparamos tu pedido y te lo entregamos en la puerta de tu casa. Llevamos a tu hogar los mejores cortes de carne patagónica, de producción local, abarrotes en general, lácteos, pan, frutas y verdura. Esto y mucho más. Quédate en casa. Juntos saldremos de esta. En carnes natales queremos que te cuides y no salgas de casa. Carnes natales, mercado patagónico. ¿Sabían ustedes que cuando vean una farmacia que tenga este sello es porque le están comprando a la Cenabás? Esto significa que vamos a poder tener medicamentos de calidad y a un precio muchísimo más bajo. Lo que será un real alivio para nuestra salud y la de nuestro bolsillo. Si quieres saber más de esta ley, ingresa a la página cenabás.cl donde encontrarás el listado de remedios disponibles y las farmacias adheridas a lo largo de todo Chile. Cada vez que salgas de tu casa, cuenta hasta tres. Uno, usa mascarilla. Dos, lávate las manos. Tres, mantén la distancia física. Cuenta hasta tres y cuidémonos entre todos. Gobierno de Chile. Algo ya les adelanté. Se vienen las fiestas patri, pero estas van a ser bien especiales. No van a haber, por ejemplo, bailes públicos, fiestas, en fin, fondas. Pero dicen que no va a faltar la entretención en casa. Un 18 distinto y excepcional. Las fondas, cremeses y asados masivos son actividades del pasado. En este 2020, el panorama es uno. Pasar en familia en la casa, ¿no? Estar en casa con la familia solamente. Es que a mí en casita, nada más. En casa con la familia. La crisis sanitaria, las limitaciones para reunirse, son algunas de las razones para que este año los protagonistas sean la distancia social, el barbijo y el alcohol gel. A diferencia de otros años, las fondas y eventos presenciales no existirán en estas fiestas. Pero disfrutar de una buena comida en casa, con la familia, será la mejor opción. Lo lógico, mira, no te voy a mostrar, pero llevo el mote, el huesillo, la aceituna, la carne la tengo a comprar y un costallarcito, lo invito a la casa. Una carnecita y una empanada, anticucho. Un asadito tranquilo, pequeño, nada más. Vamos a una empanada vegetariana, que con mi pareja somos vegetarianos. Un asadito y unas empanadas, que es lo tradicional para este 18. Asados y empanadas, tradiciones culinarias que se mantienen en estas fiestas patrias en casa, distintas y con restricciones, pero con el mismo deseo de siempre. Piensa y desearle a todos los chilenos, salí 18 de tiempo. Van a estar en cuarentena también las ruletas, los conejos, los dardos, todas esas cosas. Los monoporfiados. Ah, de todas maneras en casa, distanciamiento físico, no, no, no te acerques mucho. Corran la mascarilla, para comer algo. Ajustar, ajustarse. En cuarentena se espera que muy poca gente salga a las calles. De todas maneras hoy se hizo un llamado para evitar accidentes y para evitar otros problemas por ingesta excesiva de bebidas alcohólicas. Este es un recuento de noticias. Con este video, el gobierno está convocando a la comunidad a ser cuidadosos en fiestas patrias y evitar los accidentes de tránsito. Este año, el principal llamado es a no salir de la casa, especialmente donde hay cuarentenas, y celebrar en familia sin excesos. Según carabineros, entre el 1 de junio y el 31 de agosto, hubo 13 delitos asociados a la conducción en estado de ebriedad en Magallanes. Durante el fin de semana de fiestas patrias, Canario de Chile va a implementar diversos servicios de control vehicular y controles peatonales. Fiscalizando, obviamente, el debido uso y porte de los respectivos permisos de salvoconducto y aquellas personas que realizan con su conducción que aquellos vehículos no se encuentren en restricción vehicular. Canario de Chile invita a quedarse en su domicilio y disfrutar en familia estas fiestas patrias. Para evitar aglomeraciones, la administradora de fondos de cesantía en Punta Arenas implementó la reserva de horas vía internet para los trámites de sus afiliados, permitiendo un ingreso a la sucursal más expedito y seguro. También se informó que a partir de esta semana, habilitaron un nuevo punto de atención en la caja Los Héroes. En este periodo de pandemia, Caja de Compensación Los Héroes ofreció a los pensionados y beneficiarios del Instituto de Previsión Social IPS, una tarjeta de prepago para cobrar sus pensiones de manera remota. Este mecanismo se mantiene sin costo hasta el 30 de septiembre. Quienes deseen mantenerlo deben informar esto a la caja hasta el jueves 17, asumiendo, eso sí, un costo por mantención. Quienes no consientan en ello deberán cobrar su beneficio presencialmente en una sucursal a partir de octubre. Y a partir de este instante, publicidad. Nos separamos algunos minutos y cuando regresemos, te voy a informar que usted puede ver y asistir a una fonda bien especial vía internet, la hace el FOSIS. Ya les cuento. Aprovecha tu tiempo en casa. En Sánchez y Sánchez. Siempre pensamos en entretenidos panoramas junto a tu familia. Con Tolsen, remodela pequeños espacios y vuélvelos tus rincones favoritos. Herramientas profesionales para toda la familia. Cuidémonos entre todos para volver a estar más juntos. Sánchez y Sánchez. Te queremos ver bien. Por eso, queremos que te cuides y nos ocuparemos de cuidarte. Cuando vengas, abriremos los brazos, pero para mantener la distancia. Pero ten presente que detrás de cada mascarilla tenemos una sonrisa para ti. Te queremos ver bien. Por eso, te estaremos esperando para atenderte con distancia física, pero con más cercanía que nunca. Porque esto lo superamos juntos. Cuidémonos todos. Zona Franca te quiere ver bien. Zona Franca te quiere ver bien. www.intvpatagonia.cl Y sigue nuestras redes sociales. Que no te lo cuenten a medias. Infórmate en nuestros medios digitales. Centro Audiológico y de Especialidades Médicas de la Patagonia. Empresa regional que brinda una atención integral al paciente con problemas de audición y equilibrio. Comenzando con la evaluación del médico otorrino que indicará los exámenes a realizar. Además, nuestro centro vende y repara audífonos para la sordera. Tenemos servicio técnico. Ubícanos en Guillermo Hotel 0342 y en nuestra página web y redes sociales. Este 18 y 19 será especial. Porque este año cada pie de hueca se vestirá de palmas, pero de alegría y orgullo por ellos. Por las personas mayores que inspiraron nuestra vida, los invitamos a unirse a esta cruzada de solidaridad, de respeto y homenaje. Nuestro compromiso junto a Conecta Mayor de la Pontificia Universidad Católica es ir en ayuda de más de 50.000 personas mayores de 80 años con necesidades urgentes, entregándoles contención, apoyo, conectándolos a la vida. Por lo que dedicaron toda una vida a Chile, ¡vamos, chilenos! Solo basta un clic en la cuenta 2020 en los bancos del país. Este 18 y 19, contagiate de solidaridad. Brindo dijo un chileno que este 18 no se abraza, no se zapatea en lugares llenos, y la mejor fonda es fondearte en tu casa. Fondéate en tu casa y no sea ahí tan porfiado. Evita el contagio en masa por un 18 bien celebrado. Estas fiestas patrias, cuidémonos entre todos. Infórmate más en gov.cl slash fondéate. Gobierno de Chile. A ver, y en cuarentena, la Municipalidad de Puerto Natales está priorizando la atención para los pobladores de esa ciudad, atención online, en línea. Y hay también una atención especial para adultos mayores. Los distintos departamentos y servicios de la Municipalidad de Puerto Natales se están adaptando a la cuarentena en esa ciudad para seguir atendiendo a los vecinos. En las redes sociales del municipio se informaron los correos electrónicos y números telefónicos de funcionarios que recibirán las necesidades de la comunidad. Si usted tiene algún problema a través de sitio online, puede llamar automáticamente al teléfono que cada departamento tiene asignado para que un funcionario le resuelva su problema. También hay una dedicación especial y una preocupación especial por todos nuestros adultos mayores. Los adultos mayores tienen a contar de hoy día un número telefónico dedicado especialmente para los adultos mayores. El número es el 612-209-510. La atención municipal sigue con el mismo horario de funcionamiento de lunes a viernes de 8 a 17 horas, pero a través de vía telefónica y correo electrónico. Casos de emergencia se atenderán de manera presencial previo a petición de cita entregada por el departamento correspondiente. Incluso hay también un sistema de reparto de medicamentos a través del Centro de Salud Familiar, medicamentos entregados a domicilio principalmente a nuestros adultos mayores de 75 años en adelante. Y en eso creo yo también que hay un trabajo que se hace todos los días donde también recibimos el apoyo de nuestra Cruz Roja de Puerto Natales que junto a ellos estamos preocupados todos los días para poder hacerle llegar sus medicamentos y cualquier tipo de atención a nuestros queridos adultos mayores acá en Puerto Natales. La recolección de residuos domiciliarios continúa normal incluso los días 18 y 19 de septiembre. En cuarentena, el vertedero municipal funcionará de lunes a sábado de 8 a 14 horas. El SESFAM, doctor Juan Lózich Pérez, atendrá en forma parcializada con menos funcionarios de lunes a viernes de 8 a 1 y de 2 a 5 de la tarde. La farmacia comunal seguirá abierta de lunes a jueves de 10 a 13 y de 14 a 18.30. El jueves 17 de septiembre atenderá hasta las 13 horas y el viernes 18 estará cerrado. A ver, y si quieres comprar algún producto dieciochero sin salir de casa puedes visitar la fonda, como les dije, el FOSIS, el Fondo de Solidaridad e Inversión Social vía internet. Están ofreciendo artículos de 12 productores y si le compras algún artículo te lo llevan a casa. Hasta el 20 de septiembre se podrá visitar la Fonda Virtual de FOSIS en internet, una iniciativa que pone a disposición del público el trabajo de pequeños empresarios que venden sus productos, muchos especiales para estas fiestas patrias. Donde encontrarán a 200 usuarios y emprendedores a nivel nacional y dentro de estos 200 usuarios 12 que representan a nuestra región. Todos trabajando con lo que tiene que ver la gastronomía alusiva a nuestras fiestas patrias. Así que el llamado es a visitarlos, a comprarles y ellos harán sus ventas a través y su entrega a través del sistema delivery. No hemos parado de producir y de vender nuestros deliciosos waffles y en esta fecha de septiembre de este año vamos a estar con promociones buenísimas que pueden realizar en la plataforma de FOSIS y pueden encontrar también muchos otros productos de otros emprendedores. La plataforma virtual busca hacer más visible el trabajo de los pequeños empresarios que son apoyados por el Fondo de Solidaridad e Inversión Social y potenciar la venta en línea en esta época. Se puede conocer la fonda virtual en la página del FOSIS en internet o directamente en la dirección que aparece en la pantalla. Queremos invitar a toda la comunidad magallánica a que busque los productos que son de nuestros usuarios de FOSIS tenemos una amplia variedad tanto de dulces y salados sabemos que tenemos que estar en cuarentena por lo tanto prioricemos este tipo de productos que son elaborados con tanto cariño y amor. Paralelo a esta vitrina digital emprendedores de todo el país mostrarán distintas tradiciones típicas a través de tutoriales en los que enseñarán por ejemplo a bailar cueca hacer un volantín o jugar al trompo. Disfrutemos estar en casa cocinar junto a la familia preparar ricas recetas para celebrar el estar con quienes más amamos un picoteo antes del almuerzo una rica once en casa o colocar una linda mesa para compartir este tiempo valioso en familia volvamos cada momento único cuidándonos juntos Sánchez y Sánchez somos magallánicos te queremos ver bien por eso queremos que te cuides y nos ocuparemos de cuidarte cuando vengas abriremos los brazos pero para mantener la distancia pero ten presente que detrás de cada mascarilla tenemos una sonrisa para ti te queremos ver bien por eso te estaremos esperando para atenderte con distancia física pero con más cercanía que nunca porque esto lo superamos juntos cuidémonos todos Zona Franca te quiere ver bien hola amigos en tiempos de incertidumbre todos buscamos donde protegernos la empresa American Prime tiene un terreno para ustedes en Estados Unidos en Florida cercano a las mejores playas en Gasparilla o Sarasota o un poco más al norte en Ocala usted puede ser propietario de un terreno en zonas urbanizadas como dijeron los primeros colonos de esta tierra This land is my land by destiny tenga su tierra en Estados Unidos American Prime tiene 45 años de experiencia en bienes raíces váyase a la segura cada vez que salgas de tu casa cuenta hasta tres uno usa mascarilla dos lávate las manos tres mantén la distancia física cuenta hasta tres y cuidémonos entre todos Gobierno de Chile ven para acá ven para acá es mi hijo todos los grandes es mi hijo es mi hijo es mi hijo ese es mi hijo sí ese es mi hijo en los últimos 10 años más de 15 mil personas murieron en siniestros de tránsito no consumas alcohol u otras drogas no excedas la velocidad no salgas si no es necesario Gobierno de Chile ¿sabían ustedes que cuando vean una farmacia que tenga este sello es porque le están comprando a la cena más? esto significa que vamos a poder tener medicamentos de calidad y a un precio muchísimo más bajo lo que será un real alivio para nuestra salud y la de nuestro bolsillo si quieres saber más de esta ley ingresa a la página cenabas.cl donde encontrarás el listado de remedios disponibles y las farmacias adheridas a lo largo de todo Chile este 18 y 19 será especial porque este año cada pie de hueca se vestirá de palmas pero de alegría y orgullo por ellos por las personas mayores que inspiraron nuestra vida los invitamos a unirse a esta cruzada de solidaridad de respeto y homenaje nuestro compromiso junto a Conecta Mayor de la Pontificia Universidad Católica es ir en ayuda de más de 50 mil personas mayores de 80 años con necesidades urgentes entregándoles contención apoyo conectándolos a la vida por lo que dedicaron toda una vida a Chile vamos chilenos solo basta un clic en la cuenta 2020 en los bancos del país este 18 y 19 contagiate de solidaridad y nos vamos a la 10 de la noche con un minuto muchas gracias por su preferencia por informarse como siempre con Illaue Noticias ya llegan los datos del tiempo y después la tertulia magallaniga mañana Marcelo Pérez entrega el primer informativo 2 de la tarde espero recontarme con ustedes mañana también pero a las 21 horas y 25 minutos hasta entonces nos vamos a ir con estas imágenes ya les contábamos que diferentes fiestas pachas mira ahí está el sabateo no se puede asistir a espectáculos folclóricos en fin pero sin embargo los cuequeros magallánicos no han parado a pesar de la pandemia es así como hoy conversamos con representantes del grupo esencias de mi tierra ellos llevan 15 años de trayectoria en magallanes no se han detenido en su trabajo en todo este tiempo preparándose para estas fiestas patrias los cursos no se hacen de manera presencial pero si se realizan vía remota por lo que en la agrupación ya presentan clases de manera virtual la cuarentena no es impedimento para aprender nuestro baile nacional por cierto y ahora nos vamos con una cueca merodeando por el rodeo aunque estemos en cuarentena igual no vas a mateo no me alarguen la vida prenda querida con el auspicio de Sánchez y Sánchez y Soma Austral hemos presentado ITV Noticias Central el rodeo de Sánchez de Sánchez de Sánchez de Sánchez